Buenas tardes, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, mi querido Manny? ¿Me quedó Carlos? Un gustazo, como siempre, todo bien, todavía de este lado hay un placer y honor compartir con ustedes la mesa. Muchas gracias, querido Jesús. Pues, si me permiten, quiero iniciar un poco provinciano, esta mesa de análisis, me entenderá más mi querido Carlos, querido Jesús. Ya ve que nosotros somos unos provincianos ignorantes que le tienen miedo al extranjero. Es así, estimado Carlos, las palabras de uno de los, pues, enquistados intelectuales, ¿No? De México, o por lo menos así presumidos, el señor Héctor Aguilar Caminque, hoy me lo balconearon en la conferencia mañanera de manera gacha, 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 ahí con un reportaje ya de hace un tiempo de Contralínea, Carlos. Y todo esto para defender a Xochitl, diciendo, no, 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 a mí me gusta ver a una candidata que se encuentre en España, que se reúna con el PSOE, no se reunió con el PSOE, que se reúna con Mario Vargas Llosa, no se reunió con Mario Vargas Llosa, pues ese es el tipo de candidata que le gusta al intelectualismo mexicano, Carlos. Un placer, le envío un fuerte abrazo a mi querido Jesús, Jesús Escobar. Pues para nada, mira, Manuel, auditorio, Jesús, es muy lamentable en estos albores del siglo XXI, del tercer milenio, seguir escuchando estas voces pseudo intelectuales que demuestran que tienen no solamente una mente, sino un alma, un espíritu, un corazón colonizado, un corazón retrógrada, anquilosado. Son seres que están adoctrinados, son seres que están dogmatizados y solamente en estos calificativos, si los enlazamos, si los analizamos y los amalgamamos, eso es lo que son. Repiten y repiten como loros una frase, no se pueden salir de ella porque es pecado, no pienses, no analices, no cuestiones porque es pecado. Y es lo único que han estado haciendo. Provincia, pues si no estamos en los reinos de Castilla, Castilla-La Mancha, de Andalucía, etcétera, del León, estamos en una república, una república que por fin está empezando a descubrir, está empezando a vivir lo que es la real democracia a partir del año 2018 y empezamos todos los mexicanos a operar, a actuar, a saber y a movernos en base a la democracia participativa tan importante dentro de nuestra naciente democracia, porque ahora todos los mexicanos tenemos no solamente el derecho, sino la obligación constitucional de que aquellos a los que contratamos con el voto y les pagamos con nuestros impuestos, exigirles que se pongan a hacer la chamba, exigirles que se pongan a hacer en bien de la mayoría del pueblo de México, como está consagrada en la constitución, la constitución y los códigos como es el penal siempre velan por la mayoría y así está establecido, no por una minoría. Se había hecho creer a la ciudadanía, al pueblo de México, que nosotros éramos la minoría y que los fifís y los oligarcas eran la mayoría y sabemos que no es cierto, han estado mintiendo porque eso también lo traen en el ADN. Así es de que aquello de que provincianos y cobardes ya quisiera aguilar Camín, no viniera a provincia, ya quisiera verlo. Y lo digo con mucho respeto porque conozco a todos nuestros amigos hermanos allá en la Ciudad de México. ¿Por qué no sale a darse una paseadita por el Zócalo, la plancha del Zócalo en la Ciudad de México? ¿Por qué no va al evento de Claudia Sheinbaum, que Máximo acaba de recordarnos y acaba de invitar a todos los que tengan la posibilidad de estar ahí? ¿Por qué no va y se para a una mañanera a decirle de frente lo que piensa de Andrés Manuel López Obrador, lo que piensa de muchos compañeros que son corresponsales en la mañanera y que también, al igual que yo, somos de estados de la República? Porque también aquello de que estados del interior, pues no, ¿de dónde? Tampoco hay que ser tan sectarios, ¿verdad? Siempre y sencillamente son 32 estados de la República, aunque al camarada Martí Batres insista en que son 30, 31 más el Distrito, más la Ciudad de México, somos 32 estados de la República, así es que pues no hay aquí ninguna división, pero termino. Es esta actitud clasista, racista, pendenciera que tiene este intelectual orgánico, Manuel. Muchas gracias, Carlos. Jesús, sí dan ganas de por lo menos picarse los dedos o de meter el tenedor en un tomacorriente cuando uno se entera que el que dice esos provincianos, ¿no? Esos provincianos cobardes, esos provincianos ignorantes, el que lo dice es justamente un provinciano, porque Héctor Aguilar Camín es de Quintana Roo, ¿no? Es de Chetumal. ¿Y qué cosa se dará cuenta o lo tendrá bajo el radar que esos provincianos representaron el 90% de los votos que llevaron Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018? Y que, según todo lo que apuntan las encuestas al día de hoy, también lo harán con Claudia Schemann eventualmente, Jesús. Sí, totalmente, me quedo Manny, me quedo Carlos, un abrazo para todos y cada uno de ustedes de la audiencia nuevamente. Coincido con lo que bien señala, me quedo Carlos, hablamos de personajes totalmente sometidos, colonizados, a esta narrativa que durante varias, varias décadas planteó este escenario de discriminación, de racismo, de clasismo. Héctor Aguilar Camín, junto con otros intelectuales de la década, sobre todo de los ochentas, que es cuando aparece incluso esta famosa fotografía, donde lo vemos junto con otros personajes, con sus honrosas acciones, por supuesto, flanqueando al presidente Carlos Hernández de Gortari. Pues formó parte de todo este grupo intelectual, de este grupo académico, que en realidad eran parte precisamente de una élite, una élite que fingía estar del lado de la sociedad, que fingía estar del lado precisamente de lo que se puede dominar como el pueblo. Y es que a final de cuentas ellos se venden como lo que, como intelectuales. Sin embargo, hay frases demoledoras de distintos autores en donde claramente señalan que cuando un intelectual deja de criticar, deja de cuestionar, deja de evidenciar, deja de ser intelectual, porque el intelectual es alguien que está del lado de la sociedad y no del lado del poder. Sin embargo, estos personajes fueron seducidos muy fácilmente por Carlos Hernández de Gortari, como en su momento Luis Echeverría lo hizo con sus antecesores. Y fueron seducidos porque en el fondo ellos se creen o sienten que forman parte precisamente de esa élite que discrimina todo lo que no está a su nivel o que ellos consideran que no está a su nivel. La declaración de Héctor Aguilar Camino muestra de pie juntillas esa mentalidad poquitera, esa mentalidad ofensiva, esa mentalidad racista, de un personaje que creo piensa que por decir provinciano está ofendiendo a alguien o que considera que provinciano es malo o que considera que te desmerece ante otros ojos. Y de mediante, por supuesto, esa personalidad que describe magníficamente el maestro Luis Espota en la saga de novelas titulada Las costumbres del poder, en donde plantea precisamente la figura de esos intelectuales, esas plumas de oro, de oropel, que son completamente cooptadas por el presidente de la república y que con base en ello se dedican a escribir lo que él quiera. Y como bien decía este Carlos, a describir la verdad que ellos quieren que se sepa. Pero además, como bien señalas, Manny, coincido plenamente contigo, creo que es uno de los timings más absurdos para mostrar tu racismo y tu clasismo, porque la mayoría del porcentaje de las personas que van a participar en esta elección, perdón por la expresión, pero van a ser de provincia. Entonces, en realidad me parece que únicamente continúan aislándose este grupo que tiene a su alrededor, a Xochitl Galvez, que protege, a Xochitl Galvez protege, entre comillas, que la representa en distintos sectores, continúan aislándose de una gran mayoría, una gran mayoría que no han logrado entender ni comprender a cabalidad desde la pasada elección en el 2018. Porque eso es precisamente, me parece, el fondo de todo lo que estamos viendo en esta campaña llena de trompicones de la candidata de la oposición. Una falta de capacidad de entendimiento, una soberbia rampante que los ha llevado a querer o pensar que efectivamente Andrés Manuel López Obrador fue un error, un error histórico. Pero sobre todo, y lo que me parece todavía más penoso y que viene a ejemplificar esta declaración de Héctor Aguilar Camín, que siguen situados en esa posición que ellos mismos se ungieron como dueños de la verdad, como los representantes precisamente de la opinión, como los representantes de aquellos que lo que ellos digan será precisamente lo que marque el derrotero de cualquier discusión o de cualquier análisis de los temas que ellos consideren importantes. Y me parece que deja muy en claro, en realidad, el señor Héctor Aguilar Camín, esa falta ya, digamos de esta manera, ya están tan desesperados que ya no se ocultan, mi querido Mari, mi querido Carlos, ya no se están ocultando, ya están incluso tratando nuevamente de normalizar lo que está mal. Porque a final de cuentas es como el caso de Marco Cortés. Marco Cortés trató de normalizar los acuerdos gasteriles que hizo con este Alejandro Moreno y se mantuvo hasta el final. Hoy por hoy tú le preguntas a Marco Cortés y él sigue insistiendo en que no hizo nada malo. Bueno, me queda claro que Héctor Aguilar Camín lo que quiere es normalizar el clasismo y el racismo para que haya un sector de la población efectivamente aspiracionista que considera que está bien ser clasista y racista, que cree o piensa que la desigualdad no existe, que la pobreza es una cuestión de suerte y por lo tanto ese grupo seguramente lo verá muy bien y lo tratará de normalizar para tratar de penetrar hacia otras capas de la sociedad. Pero la realidad, las cosas, es que nos vuelven a mostrar que son políticos, intelectuales, académicos, turísticos, es decir, que no conocen el país que quieren gobernar, que no conocen el país que durante muchos años gobernaron y lo más detestable de todo esto, me quedo Mani y me quedo Carlos, que son personajes sin ningún tipo de ética. No hay límite ético para estos personajes, quienes son capaces de decir, hacer y actuar de la peor manera con tal precisamente de alcanzar sus propias metas. Entonces, me parece que es una situación verdaderamente vergonzosa, pero que sí viene a confirmar y evidenciar a este selecto grupo en donde está Dennis Dresser, en donde está también, por supuesto, Héctor de Mauleón, en donde está el propio Enrique Krause, su hijo León Krause, y en donde están varios de esos intelectuales que de verdad están convencidos, pero convencidos, que son parte de la élite, con la realidad durante tanto tiempo, y con esto concluyo, fueron una especie de canario, un canario en una jaula de oro que respondía a los dictados del amo, ¿no? Muchas gracias, estimado Jesús. Jesús, en efecto, y dicen barbaridad y media, como que el agua no debería de ser un derecho, ¿no? Que este tipo de cosas que luego se dan en televisión nacional y de repente la gente cree que, pues sí, eso es o debería de ser lo correcto. Estimado Carlos, el tema de la Suprema Corte, ayer yo no sé por qué los medios de comunicación no retomaron esta nota, qué raro, ¿no? Carlos Slimo ofrece una conferencia de casi cuatro horas y el hombre más rico de México termina siendo censurado al no retomar algunas declaraciones, ¿no? Como el abuso del petróleo en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, eso los medios de comunicación no lo sacaron. Bueno, de la misma manera que no sacaron esta nota informativa o en su defecto no difundieron con eco, esto que creo que es de interés nacional, no solamente local, y es que Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informa, entre otras cosas, estimado Carlos, estimado Jesús, que la Suprema Corte, que los ministros decidieron anular, así tal cual, anular del Código Penal de la Ciudad de México, para ser estrictamente específico del artículo 256 del Código Penal del Distrito Federal, pues que ya no va a ser delito la corrupción, ¿no? De hecho, una de las primeras entidades federativas que pusieron la corrupción como un delito fue la Ciudad de México. Ya ni siquiera estamos hablando, Carlos Jesús, de que si es un delito grave o si merece pena de... No, 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 olvidémonos de la gravedad, que ya no sea un delito. Y si uno revisa la explicación del por qué, los ministros llegaron a la conclusión de que no debería de ser delito por la sencilla razón de que es muy confuso definir lo que es la corrupción. ¡Ah, caray! ¿Desde hace cuánto es confuso que el servidor público que tome recursos que no son suyos y se los apropio, los desvíe, sea corrupción? Para mí no tiene ninguna especie de confusión, Carlos, pero para los ministros sí. Y hoy la Ciudad de México se quedó, se quedó sin ese aspecto de delito. Ahora, hasta hace unos días, era corrupción, era delito la corrupción. Hoy ya no lo es en la Ciudad de México. Platico con un doctor en leyes aquí en Zacatecas, un gran amigo no agraviando, y le preguntaba yo sobre la interpretación de las leyes. Él me habla sobre varios aspectos, son muchísimos, no es uno. Y tiene que ver, obviamente, el derecho romano, etcétera, etcétera. Y con las palabras de él, que no voy a repetir, por respeto a las damas en el auditorio, a todo el auditorio, decía que la interpretación de las leyes no se da a lo pentonto. Tiene que haber toda una fundamentación filosófica, legal, etcétera, etcétera. Y estos ministros dicen que es confuso saber lo que es la corrupción. Pues es muy fácil, que se vean en el espejo. Ellos son la encarnación de la corrupción en la República Mexicana, la corrupción de lo peor que le ha pasado a nuestra nación, desde que se han conformado como la Suprema Corte de Injusticias de la Nación, que ahora, como ya lo adelantas tú, Manuel, en Twitter lo puso la ministra Lenia Batres Guadarrama, pues de facto, de un plumazo quitan el artículo 256 del Código Penal de la Ciudad de México, que nos decía que aquellos particulares, aquellos empresarios, formaban parte, se convertían en un momento dado al recibir dinero público, pues como servidores públicos, para que no hicieran mal uso. Hay el debate de quererlo quitar desde hace tres años y casualmente viene operando apenas en estos momentos. Ya la Corte ya respondió, inclusive ya están poniendo que la ministra Lenia Batres mintió. Ahora en Twitter hay una modalidad de que ponen ahí, supuestamente investigadores, que ponen ahí si es falso o es real lo que se está diciendo. Y bueno, pues empecé a buscar y hay un comunicado de la Corte que dice, invalida la Corte de diversas disposiciones, bla, bla, bla. Se consideraba como persona servidora a quien tuviera la dirección o administración de una asociación civil que recibiera fondos, recursos o apoyos públicos. Pero se les olvida a estos, a este grupillo conservador de ministros de la Corte que se creen hechos a mano que está en la Constitución, que todo ente, toda persona, toda organización, todo partido político, fundación, etcétera, etcétera, que reciba dinero público tiene la obligación de transparentarlo de manera pública, de hacer uso de todos los medios a su alcance para decirnos cuánto recibió, en qué se lo gastó y cuánto le sobró y cuándo lo va a regresar a la Tesorería de la Federación. Eso es por ley. Entonces, el quitar esto no es otra cosa más que seguir allanando el proceso para que todo regrese a como estaba antes. Ya tumbaron el plan B para la reforma a la ley de la luz, la ley de la industria eléctrica, ya la tumbaron, ya volvieron a darle todos los beneficios a los particulares. ¿Qué están haciendo al haber tumbado este artículo 256? Porque va a operar también hacia atrás, aunque se dice que los cambios a las leyes no son retroactivos, pero es lo que se está buscando, según me explicó este experto en leyes, tiene un doctorado en leyes, y lo llevo yo a poner un ejemplo muy sencillo. Van a beneficiar a los del cártel inmobiliario principalmente, porque al ya no ser delito grave la corrupción, por esto que acaban de quitar, pues entonces aquellos del PAN que ya están detenidos, aquellos empresarios también que están detenidos, o muchos otros, tanto del PAN como empresarios que están en la figura de testigos cooperantes, en Estados Unidos se le llaman testigos protegidos, pues van a quedar, ahora sí que rechinando de limpio, los van a dejar impolutos, ya no va a pasar nada, entonces vuelven a abrir nuevamente todas las puertas para que se vuelva a cometer la corrupción, y de esa manera pues están protegiendo de manera brutal al cártel inmobiliario para que sigan avanzando y puedan llegar en esta elección sin ningún problema, porque pues sabemos que la Fiscalía en la Ciudad de México sigue avanzando, sabemos que trae muy buenos números, muy buena aceptación la exfiscal de la Ciudad de México, y que puede llegar al Senado de la República, y que de ahí puede ser, pues no sé, puede tener cargos muy importantes, y que ella dijo que aunque estuviera fuera de la Fiscalía iba a seguir investigando y iba a seguir denunciando a todos los del cártel inmobiliario que no han presentado ninguna prueba, así es que no es más que otra muestra de botón de toda la corrupción que hay en la Corte y de cómo están beneficiando no solamente al crimen organizado, dejando libre, por ejemplo, hace recientemente al Mochomo, sino que acaban de dejar, también ya casi le van a pedir disculpas a Emilio Lozoya, ya sabemos lo que ocurre también con Rosario Robles Berlanga, y un larguísimo, etcétera, donde ha venido operando también la Corte para todos estos personajes que le llaman delitos de cuello blanco, yo le digo delitos de cuellos y de faldas perjudidas, Manuel Jesús. Muchas gracias, estimado Carlos. Jesús Escobar, la Suprema Corte, ya no es sorpresa este tipo de cosas, pero tal vez, tal vez por el momento, en este contexto donde López Obrador ya presenta su paquete de reformas, que por cierto ya salió Movimiento Ciudadano a decir que ya va a apoyar algunas de las reformas, va a apoyar 11 de las 20, y el PRI va a apoyar 3, me parece, es decir, si los números se sostienen a como dicen el día de hoy, Andrés Manuel López Obrador estaría pasando 14 de 20 reformas constitucionales, lo cual en antesala de elección, pues creo que puede mover bastante interesante la configuración política, Jesús, pero bueno, hasta no ver, no creer. Preguntarte sobre esto que hace la Suprema Corte, y cómo crees que vaya a afectar la imagen de la institución misma, que de por sí no anda en las mejores de frente a la sociedad. Fíjate que retomando también parte de lo que comentabas del ingeniero Carlos Slim, en esta conferencia de prensa que dio Mani, creo Carlos, que no es usual que el hombre más rico de toda América Latina se pare frente a un micrófono y comience a responder diferentes cuestionamientos, y que tampoco es una casualidad en medio del entorno político que se está viviendo en nuestro país. Yo destaco precisamente para empezar la respuesta a tu pregunta, lo que él señala de la división de poderes. Carlos Slim dice, por fin veo una división de poderes, porque antes no existía, y ahora la Suprema Corte de Justicia se puede poner al tú por tú con el Ejecutivo Federal, y no pasa nada más que las discusiones que hemos estado viendo todos. Y es que efectivamente, la separación de poderes en muchas partes del mundo, incluso en estas viejas democracias, que han sido tan vanagloriadas por la derecha mexicana, como la de Inglaterra, como la de Estados Unidos, como la de Francia, como la de España, por ejemplo, la división de poderes es de suma tranquilidad, ¿por qué? Porque los tres poderes representan exactamente lo mismo. Los tres poderes están inversos en intereses económicos principalmente, en donde lo importante es proteger a las oligarquías, incluso Estados Unidos no es una democracia como tal, sino una verdadera plutocracia, y hay que ver por ejemplo los estudios que ha lanzado Oxfam, que por cierto, Slim mostrando su caciquil espíritu y ADN, que no lo puede dejar de lado como oligarca, que es, pues califico como estupidez, pero que nos ayudan a darnos cuenta como la justicia, la justicia en nuestros países, beneficia también a los hombres y mujeres del dinero. ¿En qué momento se presenta una situación distinta? Cuando el ejecutivo, el legislativo o el judicial defienden intereses diferentes, defienden intereses distintos. En este momento me queda claro lo que defiende cada uno de ellos, y por eso vemos precisamente estas discusiones y estos debates en esta era, porque el poder judicial, particularmente la Suprema Corte, es el último resquicio que tiene esta derecha, el último resquicio en donde se ha guarecido para llevar a cabo distintas acciones, medidas que les permitan precisamente tratar de contrapuntear cualquiera de las acciones que trata de llevar a cabo el gobierno federal. Este tema de las reformas lo hemos comentado ya en otras ocasiones, se puede leer de muchas maneras, pero yo me quedo con lo que dijo Cepeda, el senador del Partido de Acción Nacional, Damián Cepeda, que de manera enfática dijo, tenemos que votar por el bien del país, si hay reformas que consideren que van a traer beneficios al país, tenemos que votarlas más allá de cualquier símbolo partidista, o más allá del origen de la propuesta, y en donde se tengan que enriquecer, habrá precisamente que enriquecerlas. Pero ahí es precisamente en donde viene este preámbulo, que me parece a mí, en definitiva, que va a marcar, y en muchos sentidos, a la Suprema Corte de Justicia, y la involucra directamente en esta discusión político-electoral. Para que, a final de cuentas, haya un cambio en el poder judicial como tal del país, se requiere un cierto número de diputados y senadores a favor de Morena, y por lo tanto, el comportamiento de la Suprema Corte de Justicia puede llevar a esta discusión. Si queremos un poder judicial diferente, al que se ha venido comportando hasta este momento, se requiere tener una hegemonía morenista en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que permita llevar a cabo la reforma judicial, sin enfrentarse a ningún tipo de obstáculo por parte del PRI, y por parte, por supuesto, del PAN, principalmente. La misma ciudadanía tendrá que definir y elegir qué es lo que quiere en ese sentido, porque más allá de estas reformas que ustedes bien señalan, y que muchas de ellas, por la participación del movimiento ciudadano, podrían aprobarse, nos vamos a tapar con que las más importantes van a estar ahí, pero esas reformas son determinantes para llevar a cabo una transformación más en el poder judicial. Por lo tanto, la gente tendrá que definir en las elecciones del 2 de junio qué camino quiere. Si quiere el camino de lo que había antes del 2018, o quiere darle continuidad a lo que hay a partir del 2018. Por eso me parece que la postura de Carlos Slim no es en ningún sentido un accidente, no es en ningún sentido algo que llame este que sea casual, sino que en realidad va de la mano con toda esta discusión de las reformas, con toda esta discusión de las dos visiones del país que están en juego, y particularmente, y con base en lo que ahorita comentaban ambos, de limpiar lo que es el poder judicial de nuestro país, que no es posible que llegue a decisiones como las que en este momento están comentando, relacionadas al tema de la corrupción, porque al final de cuentas, y con esto concluyo, el poder judicial de nuestro país, tristemente, y yo me atrevo a decir el sistema de justicia de nuestro país, porque involucramos a fiscalías y demás, se ha comportado siempre como el gran protector de la oligarquía, se ha comportado siempre como el gran protector de las clases pudientes, se ha comportado siempre como el protector de la infunidad, en pocas palabras, como los garantes de la infunidad. Y para que este país pueda avanzar hacia una transformación mucho más profunda, se requiere precisamente limpiar a ese sistema de justicia. Muchas gracias, Jesús. Vamos con una ronda final. Este domingo sucederán dos eventos que, a pesar de que estamos en intercampañas, son meramente parte de la agenda electoral. El primero, se registra Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia de la República, no tiene nada de raro, no tiene nada de especial, simplemente es el hecho protocolario, y es lo que sucederá este domingo. Por otra parte, también, este domingo, habrá una marcha convocada por más de 200 organizaciones civiles, que, por lo menos la mitad, todas tienen una característica, un patrón, y es que terminan en México. Sí, por México, viva México, ciudadanos por México, mexicanos por México, queremos a México, chalecos amarillos México, en fin, va por México, también México Libre, todas estas organizaciones, Carlos, que ellos afirman ser apartidistas, que tendrán por vocero único a Lorenzo Córdoba, a Vianelo, pues, tienen el fin, única y meramente propagandístico, de promocionar a Xochitl y Gael Veseline, no va a meter las manos, esta marcha se va a dar, ¿qué podemos esperar de esta concentración? ¿Quieren llenar el zócalo, como en algún momento lo hicieron? Sí, por 45 minutos, pero lo hicieron, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que pronosticas para este domingo, en relación a este intento de la derecha, de adueñarse de las calles, este domingo? Pues que les va a servir solamente como, pues, un domingo familiar, salir a pasearse, que les dé el viento, que les dé la lluvia, que aquí en Zacatecas está muy nublado, que salgan a que les dé un poquito los rayos del sol, el vientecito, porque no va a servir absolutamente para nada, todas estas organizaciones son fachada, son como los hospitales que tenía Calderón, Peña Nieto, solamente la fachada del frente, pero hacia atrás no había absolutamente nada, todas estas son creación de Claudio X González, y los mismos que están en una fachada, son los mismos que están en otra, los mismos que están en otra, no hay en realidad ese tipo de organizaciones, porque si tuvieran todo ese tipo de organizaciones, Xochitl Galvez estaría en otros niveles, de los que anda actualmente o que se sigue desplomando, ya no solamente se mantiene con los mismos números, sin crecer ni bajar, ahora las más recientes encuestas, pues está bajando bastante, principalmente cuando se pregunta al pueblo de México, de quién representa lo que el pueblo quiere, pues se dispara a Claudio Xema, y baja muchísimo de manera drástica Xochitl Galvez, así es que va a ser otro evento, donde se va a corroborar lo que hemos denunciado ustedes, Manuel Jesús, un servidor, otros compañeros en medios de comunicación independiente, que no teníamos un árbitro imparcial, que no teníamos un INE democrático, que no teníamos un presidente del INE que le interesara la democracia, ni él ni su monaguillo, como le dice Noronha a Ciro Murayama, a Porfirito, a Jacobo, Edmundo Jacobo, y que a final de cuentas se está dando la razón al presidente de la república, se le da la razón a los medios independientes, al propio pueblo de México, de que son parte de lo mismo, que nunca tuvimos democracia, esa democracia que supuestamente Xochitl Galvez va a Estados Unidos, va a España, ahora anda supuestamente en el Vaticano, y que va a defender, pero una democracia en la cual ella nunca ha participado, nunca ha defendido, y de la cual sí se ha fortalecido económicamente, de la cual ha lucrado, ha estado ahí, así es que para mí, pues esta marcha va a ser una más, donde se va a despotricar en contra del presidente López Obrador, pero muy importante, ¿quién les hace caso? ¿Quién va a seguir creyendo en ellos cuando vemos mesas de análisis, de estas que hacen en Televisa, con una Denise Merker, pues que ya está poniendo colorados a todos, ahí no se, nada más se remolinean en sus asientos, con lo que dice, rescatando que el presidente López Obrador es un gran, es un gran político, rescatando otros temas donde Claudia Sheinbaum, pues avanza, que trae proyecto, que está avanzando, y que Xochitl Galvez ni trae proyecto, ni avanza, y con un Sergio Sarmiento que dice que, que el agua no debería de ser un derecho humano, pues imagínense ustedes, entonces, ¿quién puede creer en esas narrativas? ¿Quién a estas fechas les puede creer? Por mucho que inflen con hashtag en Twitter, los robots no salen a votar, y menos si son de otros países, no creo que el ciudadano argentino, Jorge Mario Bergoglio, que trabaja como papa de Roma, pues vaya a venir a votar, ¿verdad? No creo que por ponerle la mano, Santihuar a Xochitl Galvez, vaya a ganar la elección, que muy raro también, que pues no ha subido nada a sus redes sociales de esa presunta reunión personal que iba a tener con el jefe del Estado Vaticano, y pues quien sí subió ya a sus redes sociales inmediatamente, que llegó, y él sí fue una reunión privada, pues es el diputado de Morena, de apellido Torruco, ya la propia, el propio Estado Vaticano está diciendo diciendo que Claudia Sheinbaum va a ir próximamente, y ¿por qué llegó Xochitl Galvez de rebote? ¿Se enteró que iba Claudia Sheinbaum? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué no han subido las imágenes? Porque se ve que está con Santiago Krill, pero afuera, no están dentro, están ahí donde el papa recibe, pues a las personas a las que se puedan acercar, o no sé cómo se manejen esos protocolos, pero va a ser lo mismo, no va a pasar absolutamente nada, ella está tratando de convencer a los feligreses, a los creyentes católicos, de que ella es la buena, pero pues no le van a creer absolutamente nada, insisto, y no va a pasar, para mí que puede ser que junte más Claudia Sheinbaum afuera del INE, ahora que se registre, que lo que puedan juntar ahí en el Zócalo, en esta manifestación, donde Lorenzo Córdoba pues va a ser el orador, el orador único, con esto regreso a los micrófonos, patentando, y dejando en claro que él siempre trabajó a favor de la oposición. De hecho, un día después de su renuncia, bueno, no de su renuncia, de su retiro por ley, Jesús anunciaba convertirse en colaborador de Latinos con Carlitos Loret de Molle, entonces, digo, sorpresa, sorpresa, tal cual no es ver a Lorenzo hablando en este evento, pero políticamente le puede capitalizar algo a Xochitl o a los partidos, o puede restarle algo a la 4T, o por qué el hecho de hacer esta marcha, esta concentración en el Zócalo, en el corazón del país, Jesús. Yo comenzaría por una, por lo del Papa, ¿a qué me refiero? A que cuando un gobernante mexicano anunciaba algún tipo de relación con el Papa es porque ya estaba desesperado para tratar de tapar algo, es decir, el Papa es la última, la última medida en la plena desesperación de la derecha mexicana, para tratar de explotar el catolicismo del pueblo mexicano, es la última, el último, digamos así, agarre que tiene en esta acción, en esta campaña precisamente Xochitl Galvez, una campaña llena de trompicones, una campaña que la han reiniciado en tres ocasiones, ojo con esto en tres ocasiones, una campaña en donde un día Xochitl nos dice que es de izquierda, que es trotskista, después que es de derecha, después que es de centro, después que es ciudadana, una campaña en donde simplemente la empresaria dalguense no ha podido definir ni siquiera quién es, esta es la verdad de las cosas, en donde un día exige que el presidente no la nombre en la mañanera y al otro día se queja de que le está invisibilizando, una campaña en donde la señora copia hasta los muñequitos, ahora ya con la famosa Xochitlita, una campaña en donde va de gira, una gira a España que fue un fracaso rotundo, en donde se toma una fotografía en unos sanitarios con Felipe Calderón hinojosa, después dice que ella no lo buscó que la buscó él mandando un mensaje pues nada agradable para el Calderonato que ha sido factor clave en su candidatura porque no olvidemos que Margarita Zavala por ejemplo ha estado ahí operando con ella que tienen ahí a Max Cortázar que fue un hombre de todas las confianzas de Felipe Calderón hinojosa y que pareciera congraciarse o crece congraciar con los Ocean del señor Marco Cortés del señor Jorge Romero que mostraron en un principio pues algún tipo de respaldo hacia Santiago Cril Miranda porque seamos claros Xochitl no fue puesta por las dirigencias fue impuesta por el señor Claudio X. González quien cayó redondito en la estrategia Andrés Manuel López Obrador quien llevó a Xochitl a la mañanera y la quitó de la competencia en la Ciudad de México y la puso a competir a nivel federal sabiendo perfectamente que ahí era donde menos posibilidades tenía pero este Claudio X de verdad pensó que el presidente le tenía miedo que temía a Xochitl y consideró que había descubierto una especie de diamante en bruto que obviamente representaba a un chairo de derecha y que por lo tanto era la que más posibilidades tenía de crecimiento y no gente como Santiago Cril que fue desplazado vilmente o incluso periodistas del tamaño de la alcornía de la propia Beatriz Beatriz Paredes esto nos lleva a que esta manifestación es parte de esta campaña una campaña insisto de verdad de verdad que al final de la misma tendríamos que analizarla como la que no se debe de hacer en una contienda electoral una campaña llena precisamente de errores de mentiras de disputas internas y que viene a mostrarnos plenamente querido Manny querido Carlos a una oposición totalmente reactiva a una oposición rebasada totalmente por la realidad y que no tiene absolutamente nada nuevo que ofrecer y que lo único que les queda es empezar a mostrar esas cartas para tratar en un momento dado de poder conjuntar el voto anti López oradorista de evitar su fragmentación de evitar que haya una especie de decaimiento y no salgan a votar ese día y que esta manifestación juega parte precisamente de esa estrategia por supuesto que van a llenar el Zócalo eso no tengo la menor duda lo puedes hacer cualquiera que tenga capacidad de organización pero como bien dice Carlos no se trata de llenar Zócalos si fuera por eso pero los resultados durante hace muchos años eran diferentes en materia electoral no se trata tampoco de ganar likes en Facebook o de ganar reposteos en Twitter en X se trata simplemente de lo que se refleja en el día a día con el mexicano y mexicana de a pie y en ese sentido Xochitl Galvez ha tenido una muy mala campaña ha sido una muy mala candidata que ha cometido dos errores de origen desde el punto de vista y lo digo de manera muy coloquial y muy rápido para terminar la primera se define como una persona chingona según sus palabras y eso le molesta mucho al electorado de a pie mexicano parece que no lo comprende y dos se la pasa lloriqueando y también eso no juega a favor ante el electorado mexicano tendría que haber aprendido algo de Vicente Fox cuando Salabastía se puso a lloriquear y que le fue como en feria precisamente por lo mismo entonces esta marcha pues sí va a tener una repercusión hacia ellos al interior de la derecha que yo siempre lo voy a decir no hay que minimizarla pero no por los candidatos políticos que tiene sino por los empresarios que están detrás de ella y que sigue jugando un papel determinante por el poder que tiene pero sin una marcha que le habla a los de siempre que le habla a los mismos una marcha que tal vez tenga algún impacto como en su momento puede tener este hashtag de narco presidente pero que ya en el día a día y en un resultado final difícilmente podrá arrojarles más allá de un porcentaje pequeño un porcentaje que en realidad no aporta nada de finitorio para las campañas muchas gracias estimado jesús muchas gracias estimado carlos yo les agradezco a ambos como siempre por estar presentes en esta mesa en esta su casa informativa se los digo de corazón les agradezco mucho a los dos por sus presencias por su análisis por sus comentarios estimado carlos maestro te pido por favor que nos apoyes con tus redes sociales para estar al tanto del contenido informativo que realizas a través de ellas agradecido como siempre muchas gracias querido manuel jesús un placer estar con ustedes un honor y nos encuentran en facebook twitter youtube nuestro medio de comunicación se llama carlos aguirre informa conduzco un informativo a las 8 de la mañana de lunes a viernes después nos vemos y nos escuchamos en diálogos a las 9 de la noche diálogos solamente es de lunes a jueves en la mañana de lunes a viernes y estamos en esas plataformas ojalá que pueda suscribirse a nuestro canal darle me gusta a nuestra página y seguirnos en twitter ahí tenemos dos cuentas una de un servidor y amigo carlos aguirre romo la otra es de carlos aguirre informa y pues estamos estamos a la orden les envío un fuerte abrazo a ambos y a todo el auditorio muchas gracias estimado maestro aguirre querido jesús muchas gracias también como siempre estimado maestro te pido por favor que nos compartas tus redes para estar al tanto de tu cobertura informativa claro que si me quedo mani me quedo carlos tener un placer siempre compartir con ustedes esta mesa invitarlos a que nos sigan a que den like como dice carlos a que le den por supuesto que se suscriban a nuestro canal de youtube de que eso es escobar tovar nuestra cuenta de tiktok en donde todos los días estamos subiendo contenido y en donde hoy por la noche precisamente creo mani vamos a abordar esos dos temas uno de ellos lo que es la campaña Xochitl Galvez lo que ha venido siendo durante todo este tiempo ¿no? y otro esta relación de AMLO con Claudia Sheinbaum haciendo este comparativo por supuesto de que ha hecho Andrés Manuel que deja Andrés Manuel y hacia donde va Claudia Sheinbaum porque hay un detalle muy interesante que un maniquero carlos rápidamente si Andrés Manuel no se define como nombre de izquierda pero le abrió la puerta a la izquierda para que llegue a gobernar y ese es un detalle muy interesante de la administración de Andrés Manuel López Obrador entonces vamos a aportar eso en el canal de youtube de Jesús Escobar y nuestra cuenta de X arroba yet 14 03 siempre por supuesto a la disposición de ustedes muchas gracias querido Jesús muchas gracias querido Carlos un fuerte abrazo a los dos maestros periodistas y estamos en contacto muchas gracias son los maestros Carlos Aguirre